Mi primónica se llama Andrés Manuel Su padre fue tabasqueño, su madre era cruzana Valiente, honesto y sereno, oriundo de Macbustana Y el pueblo lo hará el gobierno de esta nación mexicana Su nombre es Andrés Manuel, López Obrador por cierto Hay quienes lo quieren ver, en la política muerto No se les va a conceder, México ya está despierto Los traigo muy pensativos, dice Andrés Manuel sonriendo Cuentan que soy un peligro, lo dicen algunos medios Pero la verdad yo digo Las ratas tiemblan de miedo México, tierra de ensueños Soñamos verte triunfar Quienes se sienten sus dueños, te quieren solo saquear Y aún permiten que extranjeros Vengan su suelo a explotar Urge que ya despertemos La senda de triunfo andemos Y no demos marcha atrás Al pueblo lo salva el pueblo Pueblo soy y estoy contigo Si vengo a verlos de nuevo Es porque soy aguerrido En eso nos parecemos Nos crecemos Al castigo La tercera es la vencida En las dos nos han robado La gente está convencida Que al pueblo lo han traicionado Más ya no tendrán caída Los que el país han saqueado A todo médico entero Escuchen con atención Hay que tener muchos vuelos También un gran corazón Solo así Rescataremos A esta grandiosa nación